conectados a mucho menos concentraciones de las cuales dicen eso, esta sustancia. De tal manera de que este es un problema, ¿verdad?, que tenemos en nuestros hogares pero que debemos saber manejar, porque en vez de, podemos controlar y ver el insecto que es muerto por un, por un plaguicida. O sea, el hombre históricamente jamás ha erradicado un insecto, una especie de insecto. Solo se ha tratado con alguna por ahí, pero generalmente ninguna especie de insecto ha podido ser erradicada. Entonces, además cuando se les ha aplicado plaguicidas, ellos generan resistencia. La cucaracha, por ejemplo, que es el insecto insigne para ver si hay resistencia, creo que tiene alrededor de nueve genes que son resistentes a una gran cantidad de grupos de plaguicidas. De tal manera de que nosotros aconsejamos al consumidor que no use plaguicidas domésticos, sino que utilice toda una serie de alternativas como son, por ejemplo, la limpieza preventiva, lo que es incluso si nosotros usamos aspiradores en el carro. De un momento dado podemos agarrar una aspiradora de esas que cuestan, no cuestan seis dólares, y aspiramos por todos esos escondrijos de la cocina y usted va a ver los resultados, que va a bajar grandemente la población. Erradicarla no va a poder erradicar. Y si ya ustedes, si algunos de los consumidores tienen muchas cucarachas que ya son incontrolables, no riegue plaguicidas, por favor, porque el problema es más grave. Entre más usa plaguicidas, usted está más expuesto al riego de salud que puede tener. Estos plaguicidas tienen incidencia en lo que es el sistema endocrino. Muchos están en entredicho porque pueden provocar cáncer de hígado, de estómago, de riñón. De tal manera que nuestro consejo es que primero usted utilice todas aquellas alternativas biológicas, mecánicas de bajar las poblaciones. Y en última instancia, comprar un plaguicida. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Antes de adquirir o contratar un bien determinado, el proveedor está en la obligación de informarte de forma clara y veraz de la no existencia de partes, repuestos o servicios técnicos en relación con el bien para su reparación en el país. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, IPADECU, y de la Unión Nacional de Consumidores, UNCUREPA. Es en ese contexto, como dentro de este universo de derechos y garantías a favor de los consumidores, se marca de manera detallada y exacta la Ley 81 de 2009. Esta normativa, como hemos venido comentando, reseña el común de derechos que tienen los usuarios o tarjeta diente de tarjeta de crédito para defensa de sus derechos y garantías. Esta normativa, la Ley 81 de 2009, reseña en sus adentros o en su foro interior el artículo 16. Este artículo 16 nos dice expresamente para garantizar a los consumidores que todas las tarjetas de crédito expedidas en el mercado pertinente panameño, que hayan sido expedidas por entidades no bancarias, llámese cooperativas, financieras o cualquier comercio de la plaza que no sea un banco, quedan sometidos de manera expresa a los mismos presupuestos legales que contempla la Ley 45 de 2007 de protección al consumidor. Esto genera una garantía de mucho valor a favor de los consumidores, puesto que todas esas condiciones que reseñan las prohibiciones de publicidad engañosa, que reseñan las obligaciones de convenir efectivamente a favor del consumidor, lo que exactamente se está contratando, quedan garantizadas bajo esta regulación a favor de los consumidores y bajo la protección inminente de ACODECO, llámese Autoridad de Personas de Consumidor en Defensa de la Competencia. E igualmente, en ese mismo contexto, en esta misma Ley 81 de 2009, en su artículo 32 nos dice, palabra más palabra menos, cómo en efecto todas las tarjetas de crédito que hayan sido expedidas por entidades privadas situadas dentro del marco de los bancos, es decir, por bancos, quedan sometidos de manera expresa al querer a la voluntad, a la jurisdicción de la supervivencia de Banco de la República de Panamá. Esto llama que cualquier conflicto que se dé por un tarjetaviente con un banco en función de sus tarjetas de crédito pasa automáticamente a ser regida por la supervivencia de banco. Esto llama, efectivamente, estas regulaciones llaman a que cualquier problema o conflicto que tenga un consumidor en función de los créditos que se le expiden dentro de sus tarjetas de crédito, tenga el consumidor mecanismo legal de oponerse. De oponerse en qué forma, dentro de los siete días siguientes a la expedición del título o la factura o el estado de cuenta en el cual se le marca algún tipo de consumo, el consumidor tiene siete días hábiles para presentar un reclamo o una queja ante la entidad respectiva, ya sea un banco o una entidad no bancarizada. A partir de este momento, dicha entidad tiene un término hábil de siete días exacto para emitir una opinión acreditando o no la queja del consumidor o denegándola para todos los efectos. Durante este periodo de discusión de siete días en la cual el consumidor presenta su queja, para ningún efecto, decimos esto de forma clara, para ningún efecto el banco o la entidad no bancarizada o no bancaria podrá evitar, suprimir o limitar el derecho del consumidor de seguir usando su tarjeta de crédito. Sí, esta misma ley 81 sobre tarjetas de crédito detalla que frente a las objeciones que tenga el tarjeta viente ante un estado de cuenta, él presenta sus objeciones ante el emisor, el banco emisor de la tarjeta de crédito y éste tiene unos siete días hábiles para contestar y ver si se subsana la reclamación. De no ser así, entonces el tarjeta viente tiene nuevamente un derecho de ejercer la reclamación nuevamente, ante lo cual el emisor de la tarjeta del banco tendrá diez días hábiles nuevamente para llegar a una conclusión a favor del usuario. Obviamente, si no se llega a ningún consenso en ese aspecto, entonces tiene el usuario la última instancia de recurrir a la ley de protección al consumidor, a los tribunales, para ver entonces cómo se decide a favor o no del usuario o del emisor del banco en cuanto a la objeción de la presentación de la cuenta. Entonces, los consumidores tenemos en este aspecto dos instancias, una frente al mismo emisor de la tarjeta y el otro frente a la jurisdicción de consumidores. Esta ola de derechos y garantías a favor de los consumidores está igualmente reseñada dentro del marco de la ley de empresas financieras. Esta legislación llama a que los usuarios y consumidores aún frente a este tipo de negocios tengamos plenamente garantizados nuestros derechos y garantías. Es así como esta regulación ordena que dentro de las cláusulas, de los contratos que se concerten entre consumidores y proveedores de esta materia, los contratos de manera clara expliquen el contenido, el alcance, el monto, de forma expresa dentro de estos contratos de la suma que se van a distribuir, que se van a dar, que se van a expedir. Igualmente, obliga de una forma sumamente puntual que se diga o se ponga en estos contratos cuál es el mecanismo de cálculo de los intereses que se va a facturar en función del contrato de préstamo que se esté dando. Y esto es fundamental, porque en función del método de cálculo de los intereses que se inserta en los contratos, sabrá el consumidor las garantías, las mermas, las condiciones a las cuales tiene que atenerse en función de estos mismos pagos. Y podrá, en caso de pagos adelantados, en función del tipo de método en particular que se aplicó, saber cuánto es el monto de dinero que le tienen que reembolsar en función del pago adelantado de dicho contrato. En cualquier clase de estos tipos de contratos o acuerdos, por ley, está expresamente prohibido la inserción, la adhesión o la adición de cualquier tipo de espacio en blanco dentro de este tipo de contratos. No puede haber espacio en blanco dentro de estos contratos porque esto necesariamente redunda en una merma de derechos a favor del consumidor. Entonces, los consumidores en estas dos instancias tenemos que, cuando se ocurren violaciones a la misma parte orgánica de la ley que tiene que ver con la conformación de empresas financieras, frente a una transacción de empresas financieras, podemos y tenemos la opción de recurrir al Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección de Empresas Financieras y también tenemos la prerrogativa de acudir a la jurisdicción de consumidores ante ACODECO en materia de la ley o la violación a la ley de protección al consumidor. Tenemos que tener en cuenta dos opciones que tenemos y que no tengamos que llegar definitivamente a las dos, pero sí tenemos cómo reclamar nuestros derechos. Es así como, en efecto, la ley bancaria reseñada en el Decreto Ley 9 de 1928 contempla ciertos tipos de derechos y garantías a favor de los usuarios de servicios bancarios, entre los cuales se enumeran, palabra más palabra menos, el derecho que tienen todos los usuarios de servicios bancarios a desistir inmediatamente, en el momento que esto piden hacerlo, de cualquier servicio, de cualquier contrato, de cualquier condición que estén celebrando con un banco, sin tener a contra de vía ningún tipo de penalidad o de infracción a sus derechos por el derecho que estos han ejercido de desistir del contrato de garantías en particular. Igualmente, los usuarios de servicios bancarios tenemos o tienen, para todos los efectos del derecho, de inmediatamente estén realizando cualquier tipo de contrato, recibir toda la información previa, durante y posterior de la aceleración o perfeccionamiento de esa relación bancaria que ejerciten con un banco. De forma tal que durante el ejercicio de estos derechos o el desarrollo de esta actividad comercial con un banco no se den sorpresas, no se den situaciones las cuales el consumidor bancario entienda que no le fueron explicadas, no le fueron estatuidas de forma clara durante la preparación de este tipo de situaciones o contrataciones. Igualmente, y de manera fundamental, los usuarios del ejercicio bancario tienen el derecho de ser recibidos y tratados con un trato justo y equitativo durante la celebración de cualquier tipo de contrato o convenio al respecto. Y fundamentalmente, de recibir explicaciones en cada momento durante la gestión que estén celebrando de cómo va esa gestión, cuál es el monto de interés que se le ha cobrado, cuál es efectivamente el saldo al cual aún deben. No puede haber secretos, no puede haber ningún tipo de trato discordante con la garantía de estos derechos. Estos derechos de los consumidores por servicios financieros son universalmente reconocidos. Entonces, nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos o utilizar todo el proceso que nos da la ley porque podemos llegar entonces a que se declare la nulidad absoluta de todo lo actuado en contra de la ley por las empresas financieras que recurren o utilizan los procedimientos o el desequilibrio en desfavor de los consumidores. Tenemos que ser conscientes como consumidores entonces de estar bien informados siempre en este aspecto, conocer nuestros derechos y hasta donde llegan el alcance de poder reclamar en materia de protección a las transacciones que se realizan con empresas financieras. Invitamos a todos los amables televidentes, consumidores todos a que por favor se contacten con nosotros a fin de mejorar el desarrollo de este programa. Que nos envíen su email, que nos tuiteen en Facebook, en Twitter como ustedes quieran. Que por favor entren en la página web de Infadecu y Uncurepa y opinen. Que nos den su mensaje de voz a través del correo de voz que se expone a la discusión de todos ustedes. Ayúdenos por favor a mejorar el fondo y contenido de este programa en favor de todos los consumidores nacionales y extranjeros. En este punto tenemos que renovar y reiterar el compromiso que tenemos con ustedes, estimada audiencia, del programa Hablan los Consumidores. En nuestro próximo programa abordaremos nuevamente los temas que tienen que ver con nuestros derechos, con sus derechos como consumidores en esta sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!